Mi consentimiento, mi estilo privado, The Floor and Shit, baby Veo tu cara, nunca la había visto así Y no encuentro el error que cometí Te aseguro el culpable yo no fui ¿Para qué te voy a mentir? Me dices que aquí yo no fui el que falló Que otra persona antes de mí ya pasó Que esa persona dañó tu corazón Que yo no sabía nada de eso Te tomo de la mano, aquí pa' ti estoy Aunque entiendo tú no quieres relación Solo quieres que al cuarto vayamos Para pasar un buen rato Se pasan una, dos, tres horas Y eso no se acaba La luz de la luna ya nos alumbraba Poco a poco eso se acababa Y otro camino tomabas Y no es así, baby It's that sad nigga shit Si quieres puedo ser el hombre Que te haga feliz Tú me dices que eso no funciona así Que no puedes ya confiar en mí Que no quieres con otro sufrir Dices que es una locura esto del amor Que esa cosa jamás para ti existió Que eso a ti ya te aburrió Ya no crece nada de eso Hay algo que no alcancé Y a decírtelo En eso te pierdes tú en lo oscuro Solo queda mi pensamiento, sabes, y recuerdo Solo queda mi pensamiento, sabes, y recuerdo